La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Fidia Jaristi, ex presidente del Consejo Nacional de Drogas, actualmente es asesor en drogas del Poder Ejecutivo. Un placer tenerlo doctor Fidia Jaristi en el programa comenzando la semana. Muchas gracias, un placer, bueno pues doble placer de estar con Jacqueline, con usted ingeniero, empezando la semana mayor, que para nosotros es la mayor. Gracias, bien gracias doctor. Yo he querido convocarlo doctor, porque ya hay una comisión del Congreso, del Senado de la República, que está discutiendo el tema de la nueva ley de lavado de activos y de el terrorismo, financiamiento al terrorismo internacional, sometido por el Presidente de la República, y que es un proyecto muy importante, quizás el país no sabe la importancia de ese proyecto, yo sé que cuando usted estuvo en la presidencia del Consejo, trabajó arduamente en esa ley, y salió de esa unidad. Yo quisiera que usted comparta más o menos los elementos y la importancia que tiene para el país contar con esa ley. Bueno, con muchísimo gusto, quizás con la anuencia de ustedes previamente establecer las razones que motivan esta modificación. ¿Es una modificación? Es una modificación, porque tenemos una ley sobre lavado de activos del año 2002. Pero eso es nada más del narcotráfico. Del 7 de junio. Incluye otros delitos fuentes, ahora bien, no con el énfasis que se pone ahora en algunas previsiones y sobre todo en lo atinente al financiamiento del terrorismo. Es una modificación que obedece a una razón, si se quiere, obvia, pero no necesariamente comprendida. La criminalidad organizada, el lavado de activos en específico, es profundamente mutante. Es cambiante y a partir del año 2002, que fue nuestra última legislación sobre la materia, se ha podido observar la implementación de muchos métodos de criminalidad en esta área que atentan contra bienes jurídicos imprescindibles para el mantenimiento de la paz pública. Esto por un lado, es decir, el hecho de que haya transcurrido un tiempo de alrededor de 15 años en los que se ha podido observar nuevas modalidades de criminalidad en la materia que no estaban previstas en la forma en que lo establece el nuevo proyecto de ley. Pero además, que en el año 2013 nosotros nos integramos, suscribimos el Foro Global de Transparencia, que obliga a la existencia de estándares internacionales, porque se trata de combatir un tipo de criminalidad globalizado. Entonces, se exigen estándares internacionales, es decir, legislaciones más o menos comunes, estándares, repito, para poder enfrentar este tipo de criminalidad. Y en ese orden, la nueva ley procura dar respuesta en este sentido, además de los aspectos concernientes al financiamiento del terrorismo, que es necesario distinguir lo siguiente. El lavado de activos se refiere fundamentalmente a fuentes y a recursos provenientes de fuentes ilícitas. Es decir, hay delitos, si se quiere, fuentes, en este caso contrabando, el delito fiscal es uno de los que... Eso no estaba contemplado antes, la evasión tributaria está contemplada ahora. La evasión tributaria y los delitos fiscales, que han sido dos elementos generalmente de mucha resistencia en nuestros países, están contemplados... ¿Cuáles son más o menos, para tener una idea, delitos fiscales? Delito fiscal, evasión tributaria, contrabando, además de los... ¿Pero qué es un delito fiscal? Delito fiscal es todo delito que contemplado en nuestra legislación, de que deban ser obligatorios su cumplimiento, no se haya procedido como tal. Básicamente, aquellos que violentan el compromiso del pago de impuestos, por ejemplo. ¿Incluye también el soborno? Incluye el soborno. Este incluye de manera específica los delitos de los administradores de la cosa pública, porque en la anterior legislación establecíamos el cohecho, pero ya en este se establece el enriquecimiento injustificado, sobre todo de los funcionarios encargados de administrar la cosa pública. Por demás está decir, la trata de personas, de órganos, los delitos contra la salud pública, los delitos ambientales, todos estos están contemplados. Y cualquier otro delito que sea sancionado con penas de tres o más años de prisión, están contemplados como delitos fuentes. Ahora bien, ¿cuál era uno de los inconvenientes que generalmente se presentaba con la... y se presenta con la legislación vigente y que es un punto de discusión doctrinaria en otros países? Y es la necesidad de que se tuviese que probar la existencia de un delito previo para que pudiésemos entrar entonces en la sanción del lavado de activo. Es decir, que para sancionar el lavado de activo, tuviésemos antes que probar el violentamiento de la norma penal de esos delitos fuentes. Sí, todavía hay muchos doctrinarios que así lo exigen. Es decir, que ven en el lavado de activo un delito consecuencia de la comisión de otro delito. Y solamente se llegaría en esos casos. Que deba probarse primero que tú has cometido el delito, por ejemplo, de una mala administración de la cosa pública, para poder entonces entrar en la categoría del delito de lavado de activo. En la nueva legislación, el delito de lavado de activo adquiere de manera categórica autonomía. Es un delito que por el enriquecimiento no justificado ya queda como tal establecido. Ese es uno de los componentes, si se quiere, novedoso. Por demás está decirles que mientras el lavado de activo se refiere a recursos obtenidos de fuentes ilícitas, en el caso del financiamiento al terrorismo, no necesariamente el dinero que se usa para financiar una actividad de terrorismo tiene que provenir de fuentes ilícitas. Puede ser, digamos, desgraciadamente un profesor o un religioso o un empresario que lícitamente ha adquirido esos bienes, pero que por razones ideológicas o de cualquier otra naturaleza lo utiliza para aquel fin que es ilícito y eso es también sancionado en esta legislación. Vamos a hacer una breve pausa, doctor, que esto está sumamente interesante. Volvemos en unos minutos con ese tema de la ley de lavado y otro tema con el doctor Fidia Aristi. Esta mañana en el programa estamos conversando con el doctor Fidia Aristi, el asesor en materia de drogas del Poder Ejecutivo y antes fue presidente del Consejo Nacional de Drogas. Estamos hablando de la ley, una ley muy importante, el proyecto de ley de lavado de activos, pero hay otros temas y volveremos a la ley otra vez. Este tema que todos los días está en los medios, doctor, el tema de la violencia, de la delincuencia y muchos analistas sociales entienden que el narcotráfico y el uso de sustancias, de drogas, incide mucho en el comportamiento violento y en la delincuencia en la República Dominicana. En su experiencia, ¿tiene algún elemento de juicio que pueda avalar o desmentir esta afirmación? Sí, definitivamente que el consumo de drogas fruto del narcotráfico fundamentalmente está íntimamente asociado con el tipo de violencia que vive nuestro país y que vive la mayoría de los países de condiciones sociales similares al nuestro. Las drogas trastornan al ser humano, en quien se hace adicto le obliga a procurar su ingesta, para procurar su ingesta tiene que recurrir en países empobrecidos como los nuestros a forma de violencia, a la adquisición de bienes ilícitos, mediante el robo, la batería, etc. Después que la consume, como resultado de esa violencia, se trastorna aún más y su violencia es todavía más peligrosa. Desgraciadamente la asequibilidad de las drogas conforme a informaciones que hemos obtenido, la población tiene la percepción de que es más asequible. Nosotros todavía tenemos un consumo de droga, aún con ese estado que nos encontramos, tenemos un consumo de droga muy moderado en relación a otros países. ¿Cómo se sabe eso? Pero varía, daría la impresión, lo contraron, o no tenía la impresión que había mucho consumo en República Dominicana. Por la percepción que se tiene de que es más asequible. Pero hoy lo es. Y ciertamente lo es, esa es la información que desgraciadamente tenemos. Ahora bien, el tipo de droga que todavía existe entre nosotros, es una droga que tiene efectos mucho menos trastornadores que el de otros países, por los niveles precisamente de asequibilidad económica. Nosotros, las drogas que más se consumen son aleaciones, porque nuestros muchachos de barrios todavía no tienen el poder adquisitivo y entonces hacen una serie de aleaciones. Yo quiero decirle a ustedes que durante los años 13, 14, 15, todavía no tengo la información del 16, surgieron más de 500 drogas nuevas, producto de la inventiva popular. Es decir, 500 significa más de una a diario. Hay países como en Guerrero, en Guerrero, México, vimos como el fiscal de esa jurisdicción se declaró total y absolutamente incompetente. El alcalde creo que salió prisionero. Hay una droga llamada burundanga, que produce los mismos efectos que la heroína. Todavía entre nosotros estas drogas no han podido penetrar en la forma en que lo han hecho en esos otros países. Y en el caso de la marihuana, en el caso de la marihuana, que es la droga tradicional de más consumo entre nosotros, es una droga que si bien es trastornadora y es dañosa, no produce los efectos que produce la heroína y la misma cocaína. No tenemos un gran consumo de pasta base ni de crack, como ocurre en otras naciones. Pero entonces, los puntos de droga, que se habla que hay miles de puntos de droga, ¿qué se comercia? Bueno, es que es el imaginario si se quiere establecer que existen tantos puntos de droga. Si existen... Esa es una declaración que la dio un funcionario, que había más de 50 mil puntos de droga. Esa es una declaración, desde mi óptica, profundamente cuestionable, si se quiere, alejada de la verdad. Toda vez que para establecer un número hay que contarlo. Y para contarlo hay que saber dónde están. Yo creo que es una aseveración un tanto exagerada. No quiere decir que no tengamos un número quizás significativo. Desgraciadamente, nosotros seguimos siendo un tránsito importante. El Caribe, parte de esas drogas se queda entre nosotros ahora. Es que esas drogas, donde tienen un gran valor, es en Estados Unidos y en Europa. Por eso insisto en las aleaciones, que son productos legales que se expenden en ferreterías, que se expenden en farmacias de manera ilegal, se producen aleaciones. Y son las que generalmente en muchísimos de nuestros jóvenes producen esos trastornos que conducen a la delincuencia. Y además hay un tipo de delincuencia que es el de lucha por los puntos de droga. Ese sí es también una violencia que es preocupante, porque es la violencia más agresiva y es una violencia que va generalmente acompañada del uso de las armas. Doctor, en los inicios, cuando surgió el Grupo de Acción Financiera Internacional, básicamente la concentración era en el sector financiero. En República Dominicana yo pienso que el sector financiero ha adoptado las medidas de que conozca a su cliente, tienen una unidad especial para evaluar los riesgos a la penetración. Pero tengo entendido que la ley ya aborda otros sectores que hoy no son regulados y que son potenciales lavadores de recursos. Se precisa ampliar esas previsiones. El sector financiero nuestro es un sector muy bien establecido, muy bien regulado. La Junta Monetaria tiene una constante vigilancia, la superintendencia de bancos, la superintendencia de valores y las otras superintendencias también. Ahora, hay sectores que requieren de una vigilancia continua, no quiero con esto decir que sean sectores transgresores, pero que son sectores que tienen que tomar una previsión mayor, sobre todo el área de las cooperativas, el área del sector inmobiliario, la venta de ciertos muebles como los vehículos. Esta ley establece que... Los casinos. Los casinos. Los casinos. Inmobiliarias. ¿Perdón? Inmobiliarias. Las inmobiliarias en este proyecto de ley no pueden hacer transacciones en efectivo que sobrepase el millón de pesos. En el caso de los dealers de vehículos de motor, no podrían hacer transacciones de vehículos de motor que en efectivo, en efectivo, que sobrepase los 500 mil pesos. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva ley que hace énfasis en la previsión, en el enfoque basado en riesgo. El enfoque basado en riesgo significa tomar las previsiones y las prevenciones pertinentes, más acentuadas y sobre todo saber el destinatario final, el destinatario final de la operación comercial que se realiza. La Dirección General de Impuestos Internos tiene, en el caso de los muebles, en el caso de los vehículos de motor específicamente, tiene una tabla de valores de esos vehículos. Allí podrá establecerse, si se hizo a través de un giro bancario, es decir, de un instrumento que posibilite a las autoridades darle el seguimiento pertinente y conocer realmente de dónde proviene esa fuente. No puede, reitero, conforme a esta nueva ley, hacerse una operación comercial en este sentido que sobrepase los 500 mil pesos en efectivo. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se persigue es saber el destinatario final y de dónde provino la fuente. No será posible establecer precios subvaluados, precios engañosos. Igualmente con el sector inmobiliario. Es necesario que nuestro país responda a esos estándares internacionales para que precisamente nosotros sigamos estando en la categoría en que vamos a seguir estando de país cooperante. Para cualquier país en estos momentos significa un riesgo altamente costoso entrar en la categoría de país no cooperante. ¿Panamá le ocurrió? Panamá le ocurrió. Y lo que se persigue con esta nueva legislación, que es impostergable su aprobación, es precisamente que nosotros sigamos siendo considerados un país cooperante y nuestra banca, los corresponsales bancarios y nuestra economía, que es el bien jurídico protegido que va íntimamente ligado con la democracia, pueda seguir teniendo la vigencia que hasta hoy hemos logrado. Doctor, ¿y tiene la ley, prevé mecanismos reales de aplicación? Sí, claro. En el caso de las transacciones en efectivo para los dealers y para las inmobiliarias. Claro, los sujetos obligados, es decir, sujetos obligados son aquellos que conforme a la ley tienen que seguir las previsiones establecidas en la ley. Existen dos categorías de sujetos obligados. Los sectores financieros, con los cuales hay una alta capacitación y una tradición muy reconocida a nivel nacional e internacional, y los sectores no financieros. Los sectores no financieros, que incluye incluso a los profesionales del derecho, a los contadores públicos autorizados, a los dealers, al sector inmobiliario, a los casinos, a las remesadoras, a las cooperativas, insisto, en las cooperativas. Estos sectores tienen que tener un personal altamente capacitado y además con categoría jerárquica para responder a los requerimientos de esa ley, porque de no hacerlo estarán sujetos a las sanciones condignas que la misma ley establece, ya no sólo para el sector bancario, sino para los sectores no financieros también. Doctor, usted hablaba de país cooperante, es decir, los países son evaluados. ¿Quién nos va a evaluar próximamente a la República Dominicana? Nosotros formamos parte desde agosto del año 2016 del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana. El GAFI, que es la entidad que agrupa los 20 grandes países, las 20 grandes naciones en términos económicos y financieros, tienen para el área del Caribe y Latinoamérica como elementos calificados para la evaluación al Grupo de Acción Financiera del Caribe, del cual nosotros formamos parte anteriormente, y el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, que cubre prácticamente a todos los países de habla hispana, y es la que va a hacer la evaluación nuestra en el próximo mes de octubre o noviembre, y evaluará, ya no sólo, claro, no sólo evaluará la existencia de estas normas que son requeridas a nivel internacional para ser calificado como país cooperante, sino la efectividad de las normas. Desde el año 2012 ya no sólo se evalúa la existencia pura y simple de normas, sino el cumplimiento que se da a las mismas. Doctor Fides Ariste, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy importante, yo espero que los legisladores escuchen y que sepan la importancia que tiene aprobar ese proyecto antes de la visita del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, y que se aplique. Sí, para el país es un elemento fundamental la aprobación de esta ley, porque insisto, la categoría de país cooperante es algo fundamental para la estabilidad democrática y para el buen nombre del país. Muchísimas gracias, doctor Fides Ariste, por permitirnos comenzar la semana con un tema de mucha importancia para la República Dominicana. Nos vamos a Comerciales Amables Televidentes a la recta final del Telematutino 11. Gracias. 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 Gracias.